La aurora se salva pintando Al mundo cubierto de luz Despierto y es otra mañana Alegre la misma que tú Hay un ruiz señor que canta Y un coro se oye durir Y es otra mañana que no me Y nace mi vida por ti Y también tú Y tú estás Y es toda noche ¿Dónde tú estás? ¿Dónde tú estás? ¿Dónde tú estás? ¿Dónde tú estás? ¿Dónde tú estás?